Espera, déjame escuchar eso. Díjame. Ahí está el mina. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Escapa de aquí, bronca! Qué perra, me cayó en la cara. Qué susto, qué susto. Está enfrente de ti. Apagan. Es hora de que vayas a conocer la luz, hermano mío. A ver, a ver, ¿qué pasó? No, no te has hecho. No, no te has hecho. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Qué susto, la perra me asustó, me cayó en toda la cara. No, no había estado oscuro. Yo decía, creo que se metió al dentro y... ¡Bum! Me cayó en toda la cara. Y ya, creo. Nooooooooooooooo... ¡Nos vemos!